Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de El Lado Oculto aquí en Canal 20. Hoy vamos a recibir a un gran artista, que es además un gran compañero de trabajo y también un muy buen amigo. Es el actor Luis Orpi. ¿Cómo te va Luis? Bien Gerardo, muy bien. Bienvenido. ¿Todo bien? Gracias. Muy bien, muy bien. Es un gusto de tenerte acá. ¿Sabés que Luis Orpi va a sacar un libro? Y yo, ya, ya, invítenlo para que nos acompañe. Bueno, muchas gracias por la invitación. El peor de mis personajes, lamentablemente, no me llegó antes, porque se aconseja leerlo, pero... De cualquier manera te digo que a lo mejor es esta tapa, porque el contenido... Bueno, tapa, además en todo caso te tengo a vos para que me lo cuentes. Claro, podía ser, podía ser. Es bravo eso, porque viste que después si contás todo lo que dice el libro, la gente lo coloca. Claro. Pero bueno, vamos a repasar en un tape la trayectoria de Luis Piti Orpi. Luis Piti Orpi nació en Montevideo. Es humorista, actor, director y guionista de teatro. Ha formado parte de varios programas de radio y participó en 16 programas de televisión, incluyendo a Danieva, Gastos Comunes, De Igual a Igual y Terapia de Pareja. En teatro obtuvo en 1984 el premio Florencio Sánchez Revelación por su actuación en la cantante Calva. Y con la Metamorpitis, que escribió, dirigió y protagonizó, ganó el Florencio a texto de autor nacional. Debutó en radio con Daniel Figares en Montevideo Me Mata en 1992 y también incursionó en cine. Ese mismo año inauguró el Club Nocturno Subterráneo Magallanes, donde presenta sus shows. Actualmente presenta sus espectáculos en varios teatros de todo el país y acaba de lanzar el libro El peor de mis personajes. Hoy en El lado oculto recibimos a Luis Orpi. Bueno, sí, además la vida nos ha cruzado en radio, en televisión. Hay toda una leyenda con respecto a los humoristas, que dicen que es cierta. Pero que en todo caso tú sos la excepción. Dicen que los humoristas fuera de cámaras o fuera del escenario son tipos amargados, que están siempre con cara triste. Bueno, no es el caso de Luis Orpi, que es una persona extremadamente divertida y afable. También en los corredores de los canales. También. Pero esa pregunta tendrías que hacérsela a mi esposa, a ver si soy así tan afable. En casa no. Bueno, en algún lugar con él que te tenés que quitar. No, es que, digo, damos muchísimo. Como cualquier otro trabajo, ¿no? Pero la exigencia del humor arriba del escenario, en un café con sed, en un teatro, en la televisión, incluso en radio. Pero es como que dejás todo. Sí. En ese momento dejás. Yo tengo ese problema, ese defecto, digamos. ¿Cuál? Ese de que estoy 50 minutos, una hora, me parece que tengo que hacer la mejor función del mundo. Ya sea para 8, 10 personas o para 500 personas. Lo hago con total convicción y convicción no razonada, convicción en el momento es una cosa más emocional que otra cosa. Tengo que dejar todo y lo dejo todo en ese momento. Sí, Alara, porque tú sos de los artistas que, bueno, en tu caso tenés tu sala propia, que es el espectáculo que hacés los fines de viernes y sábados. Viernes y sábados. En Subterráneo Magallanes, después tenés otros espectáculos. Pero además haces fiestas y distinto tipo de televisión. Televisión. Ahí hay muchas historias, cuentitos de las fiestas. Porque también... Estaba leyendo uno que... Claro, porque los humoristas piden datos cuando los contratan para una fiesta, piden datos. Quién es el que cuesta de años, de qué cuadro es hincha, yo qué sé. Sí, si le gusta tomar. Claro. Si es gastador o todo lo contrario. Y un día te equivocaste. Me equivoqué porque tenía una fiesta en el Náutico y era absolutamente antagónico en los públicos. Uno cumplía 70 años un señor y el otro eran unos jóvenes que estaban para otra cosa. Jóvenes me refiero a 35, 40 años. Y me equivoco de datos, saco en una fiesta la de los otros datos. Entonces empiezo a decir, ay, y Rosita la esposa del homenajeado que es terrible y celosa porque dice que su marido lo engaña con la secretaria. Y la otra que se hizo los senos porque no sé cuánto. Y aquellos cuatro que son fantásticos fueron a un crucero y cambiaron de pareja. Y se acerca la esposa del hombre desde 70 años del homenajeado. Y me dice, acá no hay nadie así. Acá no hay nadie que se haya hecho los senos, ni nadie que haya cambiado de pareja. No hay nadie. Porque saqué la lista del otro. Y el otro era tan antagónico que, ¿sabes qué decía? A Margar a que le gusta mucho jugar a la conga. A Ramón que le encantan los ravioles caseros. Es una cosa totalmente distinta. ¿Y haces el mismo show, aunque sea público tan distinto? Sí, sí, sí. Por eso yo digo que después de hacer durante muchos años show en muchos y con distintos públicos, te puedo decir que el uruguayo en general tiene mucho humor. Vos decís, ah, no, puede ser joven o más veterano o tal nivel social o tal nivel económico. No, el uruguayo sí basta, y lo digo en el libro, basta con la participación en un espectáculo. Basta con ir a la cancha de Fénix. Y se escuchan las cosas más ácidas y con más humor que pueda haber. Cuando le gritaron uno atrás del arco a un golero contrario, a vos también te van a hacer un monumento, pero sin brazos, sos espantoso. Bueno, sí, lo que ocurre es que el público es diferente. El que te elige ir a ver, ya llegaste y ya se está riendo. Claro. El que está en la fiesta a veces es al revés. Dice, yo quiero chupar, quiero hablar con mis amigos. Por eso siempre aclaro y subrayo que el show debe ser después del primer plato, después de una picada, después de un brindis, después de una bebida, siempre. Nunca, jamás, sin que haya el uruguayo, sin que haya tomado. Claro, algo. No, eso jamás. Y preferentemente antes del segundo. Claro, claro, ahí, porque en el segundo ya... ¿Se ha tenido lío con algún borracho, con un mamado? No, 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 no. Nada, nada, nada. Y mirá que hago participar. En una ocasión hice participar a un señor grande, grande, muy grande, muy, muy grande, que estaba allí con esa cara de estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por supuesto, con esa cara, lo primero que hice, ¿qué fue? A vos mismo. Hacerlo participar. Claro, claro, claro. Lo hago participar. Era una fiesta privada. Lo hago participar y el hombre, más o menos, la iba llevando, pero no, 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 muy simpático. Entonces, cuando lo vi, agarré los cachetes, yo, sí. Y le agarraba a pegarle el estómago y le agarraba y le di vuelta. Y sos su mamadera. Y no sé cuánto. Y el hombre cachete. Y después, nada, termino esa participación, entra, el que me va a contratar a mí y dice, estás loco, ¿sabés quién es el grandote? El jefe de narcóticos. Te está esperando. Claro, claro. No tuviste problema. No, 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 ningún problema, no, ningún problema. Porque lo vas llevando de manera que, ya te digo, de manera que sea delicado, cada vez participan más y cada vez se animan más. Y además es gente conocida, de repente es una familia. Claro. De repente es una empresa, que lo que más disfrutan en la empresa, los empleados, es cuando le das a... Alguno. Algún jefe. Lo que el empleado no puede hacer. Exactamente digo eso. Bueno, es que el humor tiene mucho de eso, ¿no? Que él diga lo que yo no puedo decir, o como el carnaval, de algún modo. Claro, claro. Ese sentido de... Claro, es eso. Y de repente haces una metralleta importante, que vos creés que es una metralleta lindísima de chistes, de gag, de situaciones, y no disfrutan tanto cuando decís, pa, es Gerardo que le gusta mucho más. Entonces cuando le das a la jerarquía, ahí es cuando más disfruta. Es eso. Que el bufón se le permite todo. Claro, porque vos, bueno, vos sos un bufón, ahí está. Porque hay tipos, hay artistas que hacen shows de humor, y lo hacen muy bien, y vos, además, sos un tipo muy gracioso, de que son dos cosas diferentes. Claro, porque podría ser, ahora, sobre todo que está de modelo stand-up, vos lo ves al tipo y decís, este flaco no da dos pesos, y después logras hacer reír, tiene algo. Pero vos, además, primero tenés formación de actor, y sos un tipo que naturalmente se expresa con gracia en el escenario. Sí, a mí como me definen, yo más que nada digo, soy un actor cómico. Claro, claro. Actor cómico, si viste de humorista o escritor menos, o una cantidad de cosas, no, no lo soy. Soy un actor cómico. Pero sos un actor cómico o te transformaste en un actor cómico, porque hiciste Salsipuedes, La cantante Calva de Lunesco. Sí, de Lunesco, con mi querido Teatro Uno, Bebé Charmini de Roberto Restuccia, que también en Teatro Uno jamás era todo demasiado... Demasiado serio. Claro, porque Bebé decía una cosa que no puede la gente ver una obra de una hora y cuarta, una hora y veinte sin que haya humor. Por más cosas importantes y profundas que digas, no puede ser. E incluso es más, se pueden decir las cosas más importantes y más profundas a través del humor, que es un mecanismo infalible, que vos hacés divertir y hacés reflexionar. Eso para mí es lo máximo, ¿no? Y en Teatro Uno se estilaba mucho hacer ese tipo de cosas. Hice Salsipuedes, como bien decías, hice de fiscal, acusador de los charrugas, el ser más asqueante que puede haber en el mundo era eso, después del exterminio que hubo en ese país. Hacía de acusador de los charrugas e hice también de Rivera. Claro. De Rivera, el que mandó. Te dio una difícil, ¿no? Me dio una difícil. Pero por eso te definís como actor cómico, sabiendo que venís de Teatro Uno, seguramente tenés una formación que te hubiera permitido también hacer otro tipo de personas. Sí, y es más, yo creo que en algún momento voy a hacer algo. Ahora estoy haciendo una revista acá en el Teatro Astral y hace tiempo que no subí a un escenario y ves, a mí es la forma de comunicarse que siento más. Claro. Pero en el teatro, por lo que estabas comentando, hacías algunos personajes conocidos de televisión. Ah, sí, sí. Como buscar. En la revista sí hago cinco personajes. Y uno de ellos, el entrañable y queridísimo Gigi Goyen, que ellos hacían de Cali Grón con Ricardo Falter. Sí, hay una foto en el libro que estás con Cacho Falter. Sí, sí. Ese lo tenía en el 91. ¿El Gigi Goyen? El Gigi Goyen es el 91, haciendo algunas cosas. Bueno, creció. Como también es tener Solange en el 91 y no la dejo de hacer en el 2015. Que yo siempre digo, Solange es una tigra, porque es tan solidaria que fue... Es la única mujer que me arriba con un banco. Eso es importante. No, que además que te ha durado tantos años. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con Luis Orpi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!